Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, su canal de arte mexicano contemporáneo. Hoy les presentaremos un nuevo video de uno de los exponentes muralistas más reconocidos en México. José de Jesús Alfaro Siqueiros, conocido como David Alfaro Siqueiros. Nació el 29 de diciembre de 1896. Se considera originario de la ciudad de Camargo, en Chihuahua. Recientemente se ha determinado que nació en la ciudad de México. Sus padres eran el señor Cipriano Alfaro y su madre Teresa Siqueiros. Vivía en Guanajuato, donde realizó sus estudios. Estuvo al cuidado de sus abuelos maternos, quienes influyeron en su formación. Al morir, sus abuelos se mudó a la ciudad de México, donde ingresó a escuelas maristas. Posteriormente, en 1911, a la edad de 15 años, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. A su vez, estudiaba en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Esta época constituyó el principio de sus inquietudes sociales, donde expresó su espíritu revolucionario participando en la huelga de la Academia de Bellas Artes, con el fin de protestar en contra del método de enseñanza escolar y la destitución del director Antonio Rivas Mercado. A los 18 años, fue soldado en el Ejército Constitucional durante la Revolución Mexicana para luchar contra el gobierno de Huerta. Después de que las fuerzas de Carranza tuvieran el control del país, pintó antes de irse para viajar a Europa, donde tuvo contacto con las vanguardias artísticas, como el cubismo relacionado con Sesein y el uso de bloques de color intenso. En su estancia, conoció a Rivera. Viajó con él estudiando los frescos del Renacimiento italiano. Escribió los primeros manifiestos alentados a una renovación espiritual en la pintura que reflejará la vida cotidiana de los pueblos proletarios de México y América. En 1922, regresó a México para trabajar como muralista para el gobierno revolucionario de Obregón. El secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, tuvo la misión de educar a las masas a través del arte mexicano, contratando a decenas de artistas y escritores para fundar una cultura mexicana moderna, trabajando junto con Rivera y Orozco, quienes trabajaron en la Escuela Nacional Preparatoria, y pintó su mural en el anfiteatro de la misma escuela. Estuvo afiliado al Partido Comunista Mexicano. Contribuyó a organizar el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores. Uno de sus objetivos era la búsqueda de hacer prevalecer la pintura muralista y la necesidad de un arte colectivo con el fin de educar a las masas y derrotar a los burgueses. A principios de los años 30, estuvo preso varias ocasiones. Una de estas se debió por organizar una conspiración para asesinar a Trotsky. Estuvo encarcelado en el Palacio de Lecumberri, hoy conocido como el Archivo General de la Nación. Produjo una serie de litografías de tema político, la mayoría están expuestas en Estados Unidos. Poco después viajó por Latinoamérica y Estados Unidos, en donde estuvo en Nueva York. Participó en la exposición de la Galería Weig, titulada Arte Gráfico Mexicano. Pintó murales en Los Ángeles en 1932. Viajó a Argentina al año siguiente, realizando el mural El Ejercicio Plástico. Regresó a Nueva York en 1936. Estableció un taller experimental de arte político en preparación de la huelga general de 1936 por la paz y el desfile del May Day. Jackson Pollock asistió como alumno a este taller. Ayudó a construir carrozas para el desfile. Otro de sus seguidores fue Oscar Quiñones. Produjo varias obras a finales de los años 30. Pensaba que si la pintura estaba destinada a generar el cambio, entonces debía hablar el lenguaje de su tiempo. Utilizó técnicas modernas y materiales industriales, entre ellas la piroxilina, las lacas automotrices y la fotografía. Servían como apoyo en la construcción compositiva. Entre sus obras se destaca La nueva democracia en bellas artes. Otra de sus obras se llama Por una seguridad social y para todos los mexicanos. Esta se localiza en el Hospital La Raza. Otra, El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Analizaremos la siguiente obra titulada Del porfirismo a la revolución. Es una pintura abstracta e histórica. La técnica que se empleó fue acrílico y piroxilina sobre madera forrada de tela. Se localiza en una de las alas del castillo de Chapultepec. Mide 4 metros y 46 centímetros de alto por 66 metros 80 y 9 centímetros de ancho. En 1927 se comisionó a Siqueiros para realizar un mural sobre la revolución. Estuvo en marcha hasta 1960, ya que estuvo preso por disolución social. Retomó su mural hasta 1964, el cual se inauguró en noviembre de 1966. Le tomó cinco años haber realizado y concluido este mural. Los personajes que aparecen en este mural están ordenados en la forma en que van apareciendo en la historia de México. Quiere decir que van de acuerdo a los hechos que ocurrieron durante este periodo. Personajes relevantes como Porfirio Díaz, Manuel Diegues, Marx, Bakunin, Proudhon, Ricardo Flores Magón, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, José María Pino Suárez, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón, Plutarco en las calles y Luis Arenal. Primero, ubicamos a Porfirio Díaz rodeado de rocas que alude a su larga permanencia en el poder. Después, nuevamente, está Porfirio Díaz representando el régimen que encabezaba. Se encuentra sentado en la silla presidencial viendo el baile de las triples de la época, un baile popular. Su pie izquierdo pisa la constitución de 1857. A sus costados está Victoriano Huerta y José Ives representando el poder político y militar. Alrededor del mismo Díaz se encuentra su gabinete de científicos, burgueses y aristócratas de la época que al parecer lo aconseja. Esta parte también representa la decadencia del porfirismo que sostuvo por más de 30 años. En la siguiente parte se representa la Revolución Mexicana, pero primero muestra a los rurales y a los rangers norteamericanos que reprimen a los mineros y líderes en la huelga de la fábrica de Cananea. Se ubica del centro hacia la izquierda los sombreros del gabinete de Díaz, quienes se pierden con los rurales. Estos ayudaron a Green en las revueltas. William Green y Fernando Palomares, miembro del Partido Liberal Mexicano, luchan por la bandera mexicana. El pueblo está apoyando a su propia gente y el personaje principal, que es Palomares. Detrás de este se encuentra a dos personas cargando el cuerpo de una víctima de la represión ocasionada por la huelga. Entre los rurales aparece Rafael Izabal, quien fue el principal opresor de la lucha y gobernador de Sonora. Se ubica a Filiberto Barroso, presidente municipal de Cananea. Como también aparecen algunos líderes como Francisco Ibarra y Manuel Diegues, a cuyas órdenes estuvo Siqueiros durante el levantamiento armado. Debajo de la bandera rojinegra en señal de huelga aparecen los ideólogos y políticos iniciadores de la revolución, como está Marx, con un libro rojo en la mano creador del socialismo científico, Bakunin, quien representa el anarquismo, Proudhon, quien representa el socialismo utópico, y Ricardo Flores Magón, uno de los pensadores que promovieron la transformación social, el cual es miembro del Partido Liberal Mexicano. En la siguiente parte está el pueblo en armas o fuerzas populares, acompañado por Francisco Ibarra, Aquiles Gerdán, José María Pino Suárez, Otilio Montaño, Venustiano Carranza, Emiliano y Eufemio Zapata, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón y Plutarco Elias Calles, como también Francisco Villa, entre otros. Las mujeres que se encuentran en el lado derecho son Margarita y Rosaura Ortega, participantes del Partido Liberal Mexicano. Por último, de izquierda hacia el centro hay una hilera de cadáveres que manifiesta el costo en vidas del movimiento armado, y representan las vías del ferrocarril, encabezadas por Luis Arenal, montado en un caballo, el cual fue suegro de Siqueiros y una víctima más entre el número de muertos de la revolución. Ahí mismo se refleja el futuro del país, es decir, una interrogación como, ¿Qué es lo que le espera el país después de este movimiento? Finalmente, Siqueiros fue uno de los artistas más importantes del siglo XX, patriota que buscó siempre defender y beneficiar a las clases más desheredadas del país, reflejada en la mayoría de sus murales. Murió en Cuernavaca el 6 de enero de 1974. Esto es todo por hoy, esperamos que sigan nuestro canal, suscríbanse, agradecemos su apoyo compartiendo y dándole me gusta a cada uno de nuestros videos. Hasta la próxima.